Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí las notas del parche 3.2c En las cuales, pues bueno, se viene sobre todo balanceo de campeones Quiero decir, no esperéis... a ver, es lo único que nos han dado, ¿vale? Las ha filtrado directamente Riot, que ya sabéis que últimamente lo está haciendo mucho desde las 3.0 Está filtrando el propio Riot los cambios de campeones y tal, una semana antes, bueno una semana no, sería días antes del cambio y demás Y pues bueno, en definitiva tendríamos cambios de campeones y luego pues no son cambios definitivos Puede ser que cuando salgan las notas del parche, vengan más cambios de campeones O sea, no solamente sean estos que hay aquí, sino que haya uno o dos más O cambian alguna cosa distinta o le añadan algún buff más a algún campeón de los que hay aquí Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, por eso siempre hay que hacer las notas del parche también cuando salen, ¿vale? Pero bueno, cositas importantes, no esperéis muchos cambios A nivel de fuera del balanceo de campeones, que vamos a ver ahora que es 100% que sí va a llegar No esperéis muchos cambios a nivel de fuera del balanceo de campeones, quiero decir, respecto a campo de batalla Todo este tipo de cosas, por el hecho de que, bueno, como ya sabéis en las 3.3 Que vendrá después del mundial, con la nueva temporada y tal Van a cambiar todo, van a meter ya la grieta elemental, van a meter muchas cosas, la nueva cola De ranked y tal, entonces ahí es donde van a venir las cosas tochas Esto va a ser un parche de transición Así que nada más chicos, después de haber dado esta explicación Vamos a comenzar con las notas del parche 3.2c Así que nada, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, en primer lugar tendríamos por aquí buff para Bran Del buff que le meten a Bran es el siguiente El Seer Stunt Duration, vale, la duración del Stunt que te pega, si te pega con la bola De la primera habilidad, pasa de 1.5 segundos a 1.75 segundos Es decir, 0.25 segundos más ¿Es un buff muy relevante? Pues la verdad es que no tanto Si quieren buffear a Bran, pues realmente tendrías que tocarle un poquito más bien Lo que viene siendo el escalado de AP Si lo que pretende es buffear a Bran, lo que deberías de tocarle es un poco el escalado de AP O alguna que otra cosilla, pero con 0.25 pues bueno, está mejor para los mainbrand Pero tampoco es algo extremadamente relevante Así que nada chicos, vamos a pasar al siguiente y vamos a ello Y bueno chicos, por aquí pasaríamos a Fizz El pescadito que no está frito de la grieta del invocador Y pues bueno chicos, tendríamos por aquí al todopoderoso Fizz El cual pues ha recibido un buff también Y sería el siguiente Primera habilidad, Archie Strike El daño base, vale De la primera habilidad de Fizz Ya sabéis, el golpe que pega El castellazo que pega a Fizz Pues bueno, el daño base No el daño escalado con AP El daño base que hace de por sí la habilidad sola Pasa de 10, 30, 50, 70 A 20, 40, 60 y 80 Bueno 10 puntos más De daño base En todos sus intervalos ¿Le viene bien? Pues sí, la verdad que le viene bien Por el tema de que bueno Fizz es un campeón Que de esos de que midlane se han quedado Bastante atrás Apenas se utilizan Y esto pues le va a venir bastante, bastante, bastante bien Al menos para lo que viene siendo fase de líneas O sea, esto realmente para lo que te viene bien Es sobre todo para farmear en fase de líneas Y ahí es donde se va a notar mucho más este buff Por el resto, pues bueno Seguirá siendo pues lo que es hasta ahora Así ya chicos Vamos a pasar al siguiente Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos a Llana, llanita, llana La cual de los Cambios de campeones que vamos a tener hoy Es uno de los más interesantes No es algo súper impactante Pero sí que es cierto que es uno de los Más interesantes ¿Vale? Bueno En definitiva Vamos al lío En cuanto al cambio de Los cambios de llana Vale La primera habilidad Ya sabéis que la primera habilidad Es el tornado de llana Que lo carga durante 1,25 segundos Será hasta ahora Ahora es un segundo Y pues bueno Lo lanza hacia una dirección La que sea Pues bueno Sabéis perfectamente Que tú El tornado de llana No puedes coger Y lanzarlo automáticamente Tú no puedes coger Y papá Y tirar Y meter la primera Y tirar directamente el tornado Eso no puedes hacerlo con llana Tienes que esperar 1,25 segundos Mínimo para tirarlo Pero sí Cuanto más lo acumules Pues más Creo que más lejos llegaba Y más te Te nocapeaba en el aire ¿No? Eso era cuanto más lo cargabas Si no me equivoco Pero bueno El caso Ese no es el caso El caso es que Ahora no necesitas 1,25 segundos Para tirar el tornado Sino que ahora Con un segundo Te vale Lo cual son 0,25 segundos Que puede parecer tontería Pero 0,25 segundos En una situación Complicada En la que te están Diveando En la que te están Atacando O lo que sea O te están gankeando Es muy relevante Es muy muy relevante Esos 0,25 segundos Si se van a notar A nivel de A nivel de Sobre todo De alto nivel de juego Se va a notar Por el alto Rápido Por el rápido Nivel de reacción ¿No? Quieras en lo vuelo Pues se nota menos Porque la gente No reacciona tan rápido Pero bueno Ahora va a poder Esto es un buff Y luego también tendríamos Que la segunda habilidad Del proyectil Que lanza El proyectil al lado Este que lanza Que es como una palomita Pues bueno La velocidad del proyectil Se ha incrementado Esto quiere decir Que ahora El proyectil Que lanza Que lanza Llana Pues te va a llegar Más rápido Ya está No le va a pegar más fuerte Pero si te va a llegar Más rápido Va a llegar más rápido Impactarte Así ya chicos Después de esto pasamos Al siguiente Vamos a ello Y bueno chicos Traemos buenas noticias Para los main Katarina Traemos buenas noticias A ver No es el buff Más grande de la historia Pero si tenéis buenas noticias Y es que Katarina La ultimate El loto de muerte El daño base Ojo Daño base No daño de escalado ¿Vale? El daño base Que hace esta habilidad Eh Joder si se va a notar Madre mía Si se va a notar En definitiva El daño base Que provoca La ultimate De Katarina Pasa de 350 Puntos de daño 550 Y 750 A De 350 400 A 550 600 Y de 750 800 Es decir 50 puntos de daño En todos los niveles Pero especialmente En el nivel En el que más se va a notar Este El nivel en el que más se va a notar Este Este aumento ¿Vale? Va a ser en el nivel 1 El nivel 1 Va a ser el nivel En el que más se va a notar Este aumento de daño Especialmente Para cuando llegas al level 5 Esto va a ayudar Mucho más A que Katarina Pues bueno Un campeón que Hasta que no escala Sus 1 2 ítems O se compra Los primeros 2 ítems No tiene un daño Fuerte Real puro Pero ahora Con este Aumento del daño base Si que va a poder Responder mejor A los trades de daño A nivel 5 Y va a poder Pegarse mejor A putazas A nivel 5 Así que nada Chicos Después de esto Pasaríamos al siguiente Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí Pasaríamos a Miss Fortune Uno de los ADCs Que la verdad Los ADCs Han mejorado mucho En los últimos parches En los últimos tiempos En el meta Pero precisamente Miss Fortune Ha sido de las que Menos ha mejorado En estos En estos últimos parches En estos nuevos betas ¿No? Ha sido la que menos Ha mejorado con diferencia ¿No? En cualquiera de los casos Eh Miss Fortune Eh Primera habilidad Eh Lo único que la han cambiado Lo único que la han mejorado Es que ahora la velocidad Del proyectil Ya sabes que con la primera habilidad Dispara Pegas un disparo Que Atraviesa al enemigo Impacta hacia A los A la gente que hay detrás O impactas a un minion Y pues Esa bala rebota Y le da por ejemplo El campeón que está detrás Pues lo único que la han bufeado Es que La velocidad del proyectil Se ha incrementado Ya está O sea que ahora cuando pegas el disparo Va más rápido en el aire O sea Impacta antes Y rebota antes Ya está Lo cual creo que es totalmente insuficiente Para que Bueno Para que Se pueda hacer algo con ello Ya en el meta Pero bueno Ahí está chicos Que le hacemos No Pues nada chicos Pasamos al siguiente Y vamos a ello Y Bueno chicos Por aquí pasaríamos A Thresh La verdad Me impresiona Que hayan bufeado A Thresh Cuando precisamente Thresh Está siendo uno de los campeones Más relevantes Con diferencia Eh En la línea de support A nivel competitivo Y a nivel de alto O sea Me sorprende que Vayan a bufear más Todavía a Thresh Es uno de los que me he quedado Como diciendo En serio Yo es lo que he esperado En nerd Pero bueno Thresh Eh Pasiva Eh La cantidad de armadura extra Y AP extra Que si ya lo sabéis Thresh cuando va consiguiendo almas Va aumentando su AP Y va aumentando también Su armadura Su armadura Va aumentando conforme va pillando almas Y pues bueno Este bonus Pasa de 1,5 A 2 Es decir Por cada alma Pasa de 1,5 Extra A 2 puntos extra Tanto de AP Como de armadura Y creo que esto es un Buff Indirecto Bastante heavy O sea Puede parecer tontería Pero 0,5 O sea Pasar de 1,5 A 2 Pensad que cada 2 almas Cada 2 almas Por ejemplo Pillas un alma Antes 1,5 Ahora 2 Pero cuando pillas 2 almas Ya tienes 4 puntos extra Antes tenías 3 Cuando pillas 3 almas Tienes 6 puntos extra Antes tenías 4,5 Y así suma y sigue Realmente Un 0,5 Te hace mucho Un 0,5 Te hace mucho el escalado Por eso digo que Me parece uno de los buffs Más Que más mal impresionados O sea No esperaba eso para hacer Si 3 es ahora mismo De los supports Más meta que hay Pero bueno Ya está Rito sabrá por qué Así que ya va chicos Pasamos al último Que es el nerf ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasaríamos Al último Por aquí pasaríamos Al nerf De Soraka Y muchos diréis Black, Soraka, nerf What the fuck Nadie la juega en ranked Si pero nerf La primera habilidad O sea De la primera habilidad De la De la Capacidad de De recuperación De vida De De la primera habilidad Pasa de 60 90 120 150 Más Un 45% En función del poder De habilidad Que tienes escalado A 60 80 100 120 Joder Sobre todo en el tramo final Le quitan mucha recuperación De vida base Y en el penúltimo tramo Le quitan mucho O sea al principio No le bajan tanto Pero en el escalado De base De vida De HP Que recuperas Con Soraka Lo han bajado bastante Y pasa A sumar Un 35% En función del poder De habilidad Que tienes Por lo cual Un nerf Bastante gordo A las curaciones De Soraka Que si lo visteis Hace poco Ayer de hecho Se jugó en el mundial De Wild Rift Y remontaron Una partida Por Soraka Si, si, si Tal y como os lo digo Puede parecer locura Pero si Y pues nada Nerf a Soraka Siempre Buffean Nerfean Buffean Parece que no se aclaran De momento Con Soraka Y pues ya está Y esto sería todo Chicos Esto sería todo Por las notas Del parche 3.12 En cuanto al balanceo De campeones Luego ya saldrán Las oficiales En las cuales Tendremos Ya lo que viene siendo Pues si Nerfean Buffean Algún ítem Pero lo dudo Muchísimo Hasta que termine En el mundial Dudo Mucho Mucho Muchísimo Que vayan A bufear O a nerfear Algo muy relevante Así que nada más chicos Espero disfrutarlo mucho Y nada Dejad por abajo En los comentarios Que os ha parecido Este balanceo De campeones Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción El canal de telegram En el de twitch En el de twitter En el de instagram También tenéis por abajo El de cuadro rojo Para suscribiros En la campana De acción a youtube O no olvides Si queréis que saque el vídeo Si queréis que saque el vídeo Dele like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!